Cada vez estamos más cerca de los mejores estrenos del 2019, y es que entre Capitana Marvel, Avengers Endgame, Star Wars, Spider-Man Lejos de Casa, X-Men Dark Phoenix, Hellboy, Godzilla Shazam y muchísimos otros más, me voy a volver completamente loco. De hecho, es bien sabido que este año va a ser el año con mayor cantidad de películas basadas en cómics o superhéroes en la historia, y de forma evidente, Disney, quien actualmente está encabezando la industria de los héroes, tiene una tarea muy difícil para conseguir el éxito con tantos estrenos, ya que sumados a los de Marvel y Star Wars, tiene esa gran cantidad de películas en live-action sobre los clásicos animados. Por lo pronto, te vamos a dar tu dosis diaria de información virgen, digo, geek. Capitana Marvel está revelando muchísimos secretos del universo de Marvel y su futuro. Tom Hiddleston podría simplemente poner su voz en la nueva serie de Loki. El Joker regresa con más información y posibles spoilers sobre su trama. Todo esto y más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si todavía no lo has hecho. Tu país te necesita. Y sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Conforme más se acerca el estreno de La Capidiosa, como diría aquel viejo sabio, más datos interesantes se comienzan a liberar. Y en esta edición de noticias te vamos a dar un pequeño resumen de lo más nuevo e interesante. Apenas hace tres días comenzó la preventa de las entradas para el estreno de su película, y le ha ido tan bien que actualmente la sitúan como la tercera película más exitosa del universo de Marvel, solamente por detrás de Infinity War y Black Panther. Uno de los mayores spoilers fueron liberados por el propio Samuel L. Jackson, así que te recomiendo, si no quieres escucharlo, que adelantes unos 30 segundos al video. El actor ha declarado muchas cosas referentes a la cinta. Se nota que está emocionado con el trabajo que realizó Marvel y Brie Larson, reconociendo que es una de las mejores cintas del estudio. Además dijo que los Vengadores necesitan mucha ayuda, que necesitan a alguien que sea casi tan poderoso como Thanos, y que la Capitana Marvel será de gran utilidad, pues es la única, ojo con esta declaración, que puede viajar en el tiempo. Es probable que esto sea simplemente alguna expresión, pero con todas las teorías lanzadas hasta la fecha, y con la constante idea de los viajes en el tiempo, escuchar algo como eso deja mucho que pensar. Y es que aún no puedo entender cómo sería capaz de algo como eso, quizás algo al estilo Superman. Ahora sí muero de ganas por ver esta película. Y espero un poco que todavía no hemos terminado con las revelaciones importantes, ya que también nos enteramos de lo siguiente. El Tesseracto también va a estar presente en la cinta, guardando alguna relación con los poderes de Carol. Entramos en una nave que pertenecía a un doctor del pasado de Carol Danvers. Ella está intentando averiguar algunas respuestas de qué es lo que pasó, por qué está en la Tierra y todo eso del núcleo del poder. Parece como si el Tesseracto hubiera sido la constante en todas estas películas. Debido a la presencia de Ronan el acusador y de Colrad en el equipo de la Capitana, muchos de los fanáticos hemos llegado a pensar que la cinta podría tener alguna relación con los guardianes de la galaxia y su universo, pero esto no va a ser así. El actor Jimu Honson, quien interpreta a Corrad, afirma que la película es completamente independiente y no guarda ninguna relación especial con los guardianes, además de la presencia de dichos personajes. Ambas son muy distintas. También Samuel L. Jackson confirma que vamos a conocer la forma en que Nick Fury perdió su ojo. Además de también conocer su pasado, sus motivaciones, sabremos que tuvo o tiene una familia, y también la forma en que aprendió a controlar sus emociones para convertirse en el Nick Fury cara de piedra que todos conocemos y amamos. Quizá Carol, una híbrida humano y Kree, le va a enseñar a Fury la técnica Kree del dominio de los sentimientos y la frialdad calculadora. Tom Hiddleston puede solamente prestar su voz en la serie de Loki. Hace algunos meses los fanáticos del Dios de las Travesuras perdimos los tornillos cuando nos enteramos de que tendría su propia serie, producida por Disney y con la participación del mismísimo actor que lo interpreta en las cintas de Marvel. Pero hace poco se comenzaron a revelar más detalles que confirman cuál sería el verdadero papel del actor en la serie sobre su personaje. Y bueno, confirmado oficialmente no está, pero sabemos que algunos rumores son simplemente confirmaciones no oficiales. Se dice que la serie sobre Loki va a ser más bien una precuela del villano, la cual nos va a contar las aventuras que vivió en el pasado encarnado por un actor más joven y que Tom Hiddleston va a prestar únicamente su voz como el narrador de la historia. Esta es una noticia algo desalentadora, pero esperemos que Marvel cambie de decisión pronto, pues a todos nos encantaría verlo con el actor que tanto amamos. Además, tenemos una pequeña actualización sobre la otra serie que Disney se encuentra preparando para su plataforma Disney+, La Bruja Escarlata y Visión, pues se ha confirmado que Jack Shaffer, escritora de Capitana Marvel y de La Vida Negra, va a ser la showrunner encargada de la serie y también va a escribir el episodio piloto. Ya tenemos el tráiler de la segunda temporada de Punisher. A pesar de la cancelación masiva de las series de Marvel que fueron producidas por Netflix, la segunda temporada de Punisher vaya que sigue adelante pues tenemos ya el primer tráiler anunciando su regreso, además del póster oficial y algunas nuevas imágenes que nos auguran la temporada más violenta de cualquier héroe de Netflix. Deja en los comentarios que te parece esta serie. ¿Y qué querías que hiciera? Y tuve que intervenir. Las cosas son como son. Fue casi como si te alegraras de tener una excusa. ¿Quién era esa gente? El mayor spoiler de Endgame hasta la fecha. A diferencia de Capitana Marvel, la nueva información sobre Avengers Endgame ha sido liberada apenas a cuenta gotas, dejándonos a nosotros los fanáticos mordiéndonos las uñas y rascando de cualquier parte para obtener un poco de novedades, pues ahora el responsable de liberar nueva información sobre la cinta no ha sido Lego, sino la marca de coches Audi, pues en un aparente descuido nos muestra algo increíble. Por si acaso, alerta de spoilers, adelanta un minuto del video. Como cada año, Audi realiza un show de presentación de sus futuras actividades, y en esta ocasión anunció que se asociaría con Marvel con la intención de crear una aplicación en realidad virtual, pues la idea es poner en su nuevo coche una aplicación para que los niños o el pasajero de atrás se vaya divirtiendo con algo asociado a los vengadores. El nombre del videojuego o experiencia virtual es el de Operación de rescate de Rocket, y como sabemos, ese título deja mucho que pensar. ¿Rocket rescatando a alguien en un juego de Avengers Endgame? Con esta explicación también utilizaron la imagen que aparece en pantalla, en la cual podemos observar cómo Rocket se acerca a otra nave entre muchos asteroides. Lo más lógico para cualquier fanático o cazateorías es que Rocket podría ser quien se encargue de rescatar al pobre, moribundo y hambriento Tony Stark en la secuela de Infinity War. ¿Será algo como eso o es simplemente un videojuego? Ya saben que nos ponemos un poquito paranoicos. Además, también fueron liberados estos artes recopilatorios, creados por el artista John Guido, donde podemos observar a modo de festejo de los primeros 10 años de Marvel a todos los héroes y en otro a todos los villanos que hemos conocido hasta la fecha. Creo que ya tengo nuevo fondo de pantalla para mi teléfono, si no tuviera este Nokia. El Joker y los datos revelados sobre su trama. Ya extrañábamos escuchar algo nuevo sobre la cinta del Príncipe Payaso del Crimen, pues desde el final de su rodaje nos habían dejado algo abandonados. En esta ocasión regresa para esparcir rumores sobre datos de la trama y aquí te dejamos los más importantes. La película es diferente a cualquier otra película basada en cómics, es desgarradora, hay mucha miseria y es una evidente tragedia. La cinta también tendría tintes políticos muy al estilo de B de Vendetta y algunas pedradas hacia Donald Trump. Se dice que será como si la película clásica de culto Taxi Driver conociera a The King of Comedy, otra cinta más contemporánea pero de igual importancia en el género. Y estará plagada de una multitud de sorpresas para los fanáticos de los cómics. Afirman por último también que a pesar de la multitud de fotos y videos filtrados a lo largo de este tiempo, el resultado final va a ser muy diferente. ¿Te emociona esta nueva película del Joker? Déjalo aquí en comentarios. Novedades sobre The Batman Si bien llevamos un tiempo sin escuchar nada nuevo sobre la cinta del Joker, ha pasado una eternidad desde que supimos algo de la próxima película del héroe de Gótica, Batman. Tal parece que no han avanzado en el proyecto durante todo este tiempo ya que el borrador del guión escrito por el artista y director Matt Ripps no poseía tanto espectáculo, es la palabra que han utilizado, como los productores quisieran. Al parecer en su idea original Matt Ripps intentaba ahondar mucho más en la complejidad psicológica de Bruce. Tras esto Ripps se vio obligado a crear otro guión en el cual aumentó el espectáculo y por supuesto las escenas de acción. Quienes revelaron esta información también afirman que la inspiración tomada para la creación del guión de Ripps es la saga Batman Ego, una de las más profundas psicológicamente hablando que ha tenido el personaje y tal parece que han estado planeando su estreno para el año 2021 pues aún quedan muchos detalles por ajustar. Y para terminar les voy a dar un pequeño aviso, en estos días probablemente hoy o mañana voy a subir los primeros 10 o 15 minutos de gameplay sobre el nuevo videojuego de EA Anthem, así que estense atentos al canal porque va a ser el primer vistazo al gameplay en español que van a encontrar en YouTube, no se lo pierdan. Y eso fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.